Cinco kilómetros para apoyar la lucha contra el cáncer y para prevenir esta enfermedad a través del deporte. Hoy se han presentado la cuarta marcha contra el cáncer. Más de 800 melillenses participarán en esta cita social que consta de tres pruebas. La primera salida, que será una carrera de 800 metros, correrán los más pequeñines, que transcurrida por el Parque Hernández y llegar a la Plaza de España. La siguiente carrera es de adulto, que sería la competitiva, que transcurrida por la avenida Parque Hernández y Carlos de Arellano y vuelta a la Plaza de España, la cual está aproximadamente a unos cinco kilómetros. Y la última salida será la caminata que desde aquí invitamos a todo el mundo, aquellos que no pueden hacer la competición, para que esté allí el domingo apoyando sobre todo a la asociación. La delegación melillense tiene previsto trasladarse a la calle Altos de la Vía en noviembre para seguir con sus trabajos de voluntariado en los hospitales, el mantenimiento de los pisos de acogida en Málaga o la atención psicológica. Desde la asociación van a incorporar nuevas terapias psicológicas y entre sus objetivos se encuentra la contratación de más personal especializado. Vamos a ampliar la atención psicológica a terapia de grupo. Los cursos para dejar de fumar, que también en breve se iniciarán. Otra de las tareas de esta delegación es la prevención que se realiza durante todo el año y en la que juega un papel muy importante el deporte. La carrera popular no es solamente parte de la función que cumple, es la de prevención. Ya sabéis, para todos lo importante que son los hábitos de vida saludable, la prevención contra el cáncer. Pero también tiene un carácter moral y solidario muy importante que es mostrar a los enfermos de cáncer y a sus familiares el apoyo que se les presta por la sociedad melillense. La recogida de dorsales para esta carrera está prevista para el sábado en el Hotel Melilla Puerto en horario de mañana y tarde. Un gesto de solidaridad a través del deporte que puede ayudar a acabar con una enfermedad tan dura como es el cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!